El verano ha llegado. Lo sabes tú, lo saben tus amigos y sobre todo lo saben las páginas de Reserva de Hoteles. Hoy en Hazte la lista, hoteles a los que desearás ir este verano. De Fairmont Kealani Maui. Fundada hace más de 100 años la cadena Fairmont, opera en 20 países y aunque es más conocida por sus históricos y elegantes hoteles, Fairmont también juega en la liga de los resorts veraniegos. Y el Fairmont Kealani Maui, uno de los dos hoteles de la cadena en Hawái, es una prueba de ello. Royalton Cayo Santa María. El Cayo Santa María es una isla de apenas 13 kilómetros cuadrados en la que se supone que hay un tesoro. No, no nos referimos al hotel, sino a un tesoro pirata de verdad que según la leyenda está enterrada allí. Aunque el hotel también está muy bien. Le Tues Rock. Además de sus instalaciones, entre las que se incluye un campo de golf, este complejo está muy cerca de la famosísima Isla de los Ciervos, la mejor playa de Isla Mauricio. No confundir con la Isla del Ciervo, en la Manga del Mar Menor, en Murcia. Gran Hotel Paraíso. Situado en plena Riviera Maya, el Gran Hotel Paraíso es la punta de lanza del todo incluido. ¿Mojito en la piscina? Incluido. ¿Masaje con piedras volcánicas? Incluido. ¿Un señor que vaya por ti al trabajo cuando se acaben las vacaciones? Eso creo que nos da incluido. Hotel Atlantis. ¿Te acuerdas de la isla artificial en forma de palmera que construyeron en Dubái? Pues el Hotel Atlantis es el primer resort que se edificó sobre su arena. El complejo incluye una zona de buceo, un acuario, 17 restaurantes, 27 salas de spa y hasta un parque acuático. Kurumba Maldives Resort. Aunque Kurumba signifique coco en Maldivo y los techos de las primeras habitaciones fueran de ramas de palmera, este complejo es, desde 2008, el número uno de las Maldivas según los World Travel Awards. Four Seasons Resort Jinbarai Bai y Sajan. Bali es sin duda un paraíso en la tierra y por eso la cadena Four Seasons tiene no uno sino dos resorts de lujo en esta región, el de Jinbarai Bai y el de Sajan. Además de las piscinas privadas, el gran atractivo que ofrecen estos complejos es la posibilidad de sumergirse por completo en la cultura balinesa. Gili Lankan Fushi. Este complejo de 45 cabañas de hasta 200 metros cuadrados es uno de los más exclusivos del Océano Índico. Por el módico precio de 1.500 dólares la noche podrás sentirte como la película Waterworld, cambiando la suciedad y la hambruna por un mayordomo personal y daiquiris de piña. Playa Hotel Luxury Bahía Príncipe Cayo Levantado Don Pablo Collection. La cadena de resorts Bahía Príncipe cuenta con más de 20.000 habitaciones repartidas principalmente por el Caribe. De estas, 268 pertenecen al Playa Hotel Luxury Bahía Príncipe Cayo Levantado Don Pablo Collection. Y sí, cuanto más largo es el nombre, más lujoso suele ser el hotel. Y en el número 1 os traemos una propuesta diferente para la gente que quiera playa pero que no le guste el calor. El Kurhaus Wien, en la isla de Rügen, al norte de Alemania. Sus playas vírgenes y su elegante estilo años 20 hacen de este hotel un lugar único. Y tranquilo, si el agua está fría siempre tendrás el spa. Estos han sido nuestros hoteles preferidos para pasar el verano. ¿Cuáles son los tuyos? ¡Suscríbete al canal!